Bueno, rápidamente, vamos al podión de la semana. Es un podión, de verdad, sinceramente, yo creo que para el oro hay que hacer un gran partido. Y no veo últimamente a nadie que se merezca esa distinción. Por lo tanto, Robert Ibaña estuvo 20 minutos, fue el mejor del equipo, dio desequilibrio, pase extra de gol, lío el taco cuando estuvo en el campo e hizo distinto al Granada. Por lo tanto, creo que fue el mejor y merece la distinción de la plata. Y luego en el bronce, creo que Diego Máñez hizo un buen partido en general. Estuvo pendiente a Duritz, creo que le hizo una buena defensa, al jugador letal que tiene el Atleti Iba. Y Rubén Pérez, en el centro del campo, también pienso que da un nivel aceptable y técnicamente es un jugador que anda muy bien. Creo que le está sentando bien al Granada, a este futbolista. Yo destacaría solo a Robert Ibaña, el resto me pareció que estuvo a la altura de los demás y ponerlo ya sea en plata o en bronce. Lo demás me parece bien que no haya nadie en oro y lo demás al nivel. ¿Alguna última opinión así rápida de alguien más? El oro se lo daba a la afición, porque mérito tenemos. Paco, últimamente me preocupa por estar de acuerdo conmigo. Claro, lo veo bien porque también hicieron un partido. Está de acuerdo conmigo, Paco. Yo no sé si a Paco ya lo tengo aburrido o realmente él piensa que tengo razón. No, es que tienen un rendimiento muy parecido todo. Ha acabado la universiada. La universiada con un balance, en general, la asistencia del público de compromiso por parte de la gente de Granada. Creo que todos coincidiremos que ha sido aceptable. En general, el público ha disfrutado con las pruebas de esta competición universitaria. Se han visto cosas nuevas. La asistencia a los diferentes palacios y pabellones ha sido aceptable y el nivel de organización, según los expertos, ha sido bastante correcto. Por lo tanto, es un balance, en general, satisfactorio. Otra cosa es que, bueno, que podamos analizar ya como detenimiento el tema de las inversiones de todo tipo. Pero ha acabado la universiada, todo el mundo feliz y contento y ahí va un reportaje de lo más granado que hemos estado disfrutando durante estos últimos 10 días. Concluyo la universiada de invierno Granada 2015 con la final masculina de joquillelo y la posterior ceremonia de clausura. Las delegaciones de los distintos países participantes ya se encuentran en sus ciudades y ahora les toca ser embajadores de nuestra tierra. Desde todos los sectores hay unanimidad. La universidad ha sido un éxito. Desde el punto de vista universitario, desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista de dar a conocer nuestra ciudad, nuestra universidad, nuestra Sierra Nevada, yo creo que ha sido satisfactorio para todas las instituciones. Desde el principio nos creímos en el proyecto de la universiada y aunque a pesar de las grandes dificultades que hemos podido tener en algún momento determinado, yo creo que al final Granada ha respondido como esperábamos que respondiera, tanto las instituciones como la sociedad civil. Yo creo que podemos decir que la presidencia de la FICSU está impresionada. Han participado casi 2.000 deportistas de 50 países, cuyas banderas desfilaron en un palacio municipal de deportes que acogió el acto de despedida de un evento deportivo que ha dejado huella en Granada. Los participantes de la FICSU todos nos han felicitado por el desarrollo de este acto. Yo creo que el éxito se lo merecen los granadinos, que como siempre hemos estado volcados en estos acontecimientos, que es un acontecimiento de masas muy importante y muy difícil de manejar, lo han manejado estupendamente y hoy podemos estar satisfechos de poder, con cierta tristeza, despedirlos, que se vayan a sus países y desearles mucha suerte a la siguiente universiada. Y nosotros, estar preparados para cualquier otro evento importante que podamos traer, lo traeremos. Se arrió la bandera de la universiada, se apagó la llama y se dio el testigo a la capital de Kazajistán, Almaty, que será la sede de la próxima cita en 2017. El punto final llegó con actuaciones folclóricas granadinas y kazajas, que pusieron la guinda a una cita inolvidable para la universidad, para Sierra Nevada y para Granada. Muy bien, hemos llegado al punto culmen de la final que vivimos el pasado sábado, fue ese partido entre Kazajistán y Rusia, por la medalla de oro en hockey masculino, la torre. Sí, un partidazo, venció la selección rusa, la favorita en este campeonato de nuestra universidad, por 3-1 a Kazajistán, la sorpresa que se emitió en la final, pero no pudo con los rusos, que fueron muy superiores en esta final, como estamos viendo, algunos de los goles. Sí, sí, además de bella factura, con una muy buena entrada, como siempre, o casi siempre, en el Palacio de Deportes de Granada, y un deporte que hemos empezado, comenzado a disfrutar y a querer, ojalá que tenga contenido en el tiempo, que esté hockey sobre hielo. Además, ha contribuido el oro de Rusia que encabeza en el medallero, aún más los rusos, fíjate. Sí, hay una diferencia importante, Corea se coló también en la segunda plata, con 5 oros y 9 platas, por encima de Kazajistán, que ha hecho muy buena universidad, y Suiza con 5, España, bueno, España... ¿Va dos platas? Es diferente, ¿no? En el deporte de invierno, la verdad es que vamos con bastante handicap, y lo nuestro son otro deporte. Así que dos platas dignas, y una participación granadina que tendremos durante la semana. ¡Va dos platas! Bueno, hemos terminado por hoy, le agradezco su atención, mañana seguiremos con más cosas. Muchas gracias, buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!